El programa presidencial Casa Abierta recibió a los actores del Programa Nacional de Alfabetización, que es una apuesta del Ejecutivo por eliminar el analfabetismo en El Salvador. Contesto por estar aquí en esta reunión. A sus 71 años, don Ricardo Méndez jamás pensó que llegaría el momento en que aprendería a leer y escribir. Ahora estamos por lo menos ya conociendo, queriendo aprender algo para no poder quedarse siempre a que alguien lo discrimine a uno. Porque eso pasa cuando uno no sabe nada, lo hacen a un lado. El programa de alfabetización que impulsa el gobierno también incluye a personas con discapacidad sensorial y visual. Hasta la fecha ya han beneficiado a más de 1.500 personas. Nos enfocamos en la lengua de señas salvadoreña, que es un sistema de signos y expresiones corporales naturales que utilizan las personas sordas para poder comunicarse. Utilizamos las cartillas de alfabetización, Educando para la Vida, para poder enseñar a cómo deletrear y signar las palabras en lesa. Y también a cómo poder leer y escribir estas mismas palabras en español. El 70% de las personas alfabetizadas viven en zonas rurales. Tres centros educativos de San Salvador nos apoyaron a elaborar niños de cuarto grado. Le elaboraron cartas a personas que ya sabían leer y escribir, que las estábamos alfabetizando. Y correos nos ayudó a llevárselas a esas personas con nombre y apellido. O sea, los niños ya sabían a quién se la iban a dirigir. Y la carta era para motivarlos, para que ellos pudieran seguir estudiando. El programa de alfabetización tuvo un cambio de rumbo desde el año 2009, adoptando el modelo cubano, una estrategia de la que ya conocía sus resultados, el entonces vicepresidente de la República y ministro de Educación Adonoren, Salvador Sánchez Serén. Y ahora están acá ustedes, que son los actores. Son los que han hecho posible avanzar en este enorme reto que tenemos de convertir al país en un país libre de analfabetismo. Es la aspiración. Es una noble aspiración. De acuerdo al mandatario salvadoreño, un 18% de la población no sabía leer y escribir en el año 2007, una dificultad que se registraba con mayor penetración en las zonas rurales, algo que les dejaba en desventaja al momento de buscar un empleo. Desde que en el 2009 decidimos emprender esta gran obra de terminar con el analfabetismo en El Salvador, pues Cuba, ese pueblo que ofrece sus conocimientos, puso a disposición de nuestro país el método que ellos utilizaron. En el marco del programa Casa Abierta, la residencia presidencial recibió a diversos actores del programa de alfabetización, donde el jefe de Estado salvadoreño recordó que ya van más de 322 mil adultos alfabetizados, a quienes no solo les han enseñado a leer y escribir, también han obtenido conocimientos básicos de matemáticas. ¡Gracias!